Los regalos ya están listos para ser entregados en este nuevo Bingo Bazar que ha preparado el Colegio El Castillo para toda la comunidad. Estamos invitando a toda la comunidad de la Comuna 4, en particular de la Comunidad Castillista, para que nos acompañen este domingo 30 de octubre al gran Bingo Biso Bazar que tendremos acá en la sede principal de la institución educativa El Castillo. Tendremos premios muy buenos, mil millón de pesos, ciclas, estufas. Tendremos ancocho, carne en barril, picada, en fin. Esperamos a todas las familias castillistas de la Comuna 1-4 para que nos acompañen, sean solidarios con esta obra que queremos hacer con esta comunidad que nos acompaña diariamente acá en este colegio. Un tiempo de diversión, esparcimiento y de ver nuevamente la balota rodar será el espacio recreativo que padres e hijos castillistas se sumarán para recaudar fondos y lograr así la inversión requerida para la institución. Estamos invitándolos para que vengan acá, acá tendremos la venta de los cartón. El cartón vale solamente 5 mil pisitos, que realmente no es nada. Acá estaremos esperándolos a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la noche más o menos. Tenemos presupuesto a que termine el bingo, repito, con unos premios muy excelentes, seguramente van a quedar contentos. Los esperamos con toda la familia, vienen a almorzar acá, bebidas, comida, agua, en fin. Va a ser un día realmente extraordinario para la Comunidad Castillista. Un día donde el estrés no estará presente, ni mucho menos la ansiedad, comida, música y el grito de bingo. Total integración se vivirá este domingo en la institución educativa El Castillo.